Qué tal mi gente de Iluar Fotografi Regresamos con el segmento de Reaccionando a una sesión de fotos Y este es el turno de Esta sesión de fotos de David Creó bastante expectativa cuando subí el video reel Ya que me decían que qué hacía una escalera Dentro de la playa Se los voy a explicar más adelante Pero primero quiero que vean las siguientes fotos Cuando yo le pregunté que qué concepto tenía O por qué quería hacer las fotos así Y me dijo que lo que él quería expresar Como era su cumpleaños quería hacer Aparte de algo diferente Y bien diferente que fue Era expresar como que para Dios no hay imposibles Todos somos grandes Estar en un lugar donde no ves nada No hay nada pero en la cima Siempre debes mantenerte mirando en la cima Tus metas, tus logros, tu familia, todo Así que fue una excelente sesión de fotos Las disfrutamos bastante El día no estaba, no era el mejor día Pero las fotos sí eran unas buenas fotos Bueno llegamos Lo primero que hicimos fue hacer las fotos de las escaleras Que era la idea principal Hicimos varias tomas Después vimos otros lugares Otros áreas Donde también podían salir buenas fotos Y salieron estas Y bueno ya después Fuimos con la grabación del video Venía el agua Como ven el día no estaba clarito No era el día perfecto Venía el agua Entonces hicimos el video lo más rápido posible Y bueno salió una producción Súper excelente Y de verdad que esta foto Creo bastante expectativa Cuando la subió Excelente Bueno y como saben Decidimos regresar con estos segmentos Vienen muchos más Vienen explicaciones sobre Cómo inicié Todo lo que ha pasado Cosas como esas Así que este fue Regresando con la primera reacción La sesión de David Así que Espero que les haya gustado Y vienen muchas sorpresas De parte y lugar Mucho mucho contenido Vienen reels Tienen sesiones de fotos brutales Que se están planeando Vienen bastantes videos De reacciones a esas sesiones Y muchas cosas más Mi gente Esto es y lugar fotógrafo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!